qué es esto de regreso en el aeropuerto hace poco terminamos de publicar los vídeos del viaje que hicimos por argentina al principio del 2019 pero resulta que hicimos dos viajes al país ese año lo disfrutamos tanto que a fines de año regresamos por segunda vez a seguir recorriendo algunas de las provincias que todavía nos quedaban por visitar y también para conocer a nuestros queridos vecinos en uruguay y chile mi papá daniel se vino con nosotros por seis semanas y samuel y yo nos quedamos por tres meses pero ya les vamos a contar más sobre nuestros planes primero el vuelo bueno bueno hola a todos y bienvenidos a argentina llegamos a buenos aires y hace una hora si estamos medios cansados dormiditos porque es un viaje bien largo desde toronto solía hacer un vuelo directo ahora uno tiene que ir por santiago santiago de chile pero si llegamos bastante cansados y antes de olvidarnos tenemos que mandarle un saludo a Washington 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 nos encuentra cada vez que estamos en Ezeiza de magia ya aparece Washington por ahí hola cómo están de nuevo por argentina la segunda vez que nos encuentra es una cosa increíble así que le mandamos un gran saludo a Washington que siempre está ahí contento de vernos y gracias por venir a saludarnos también no es cierto entonces cuál es el plan bueno ahora estamos en nuestro apartamento que alquilamos por Airbnb estamos en Almagro es nuestra primera vez quedándonos en un lugar en un área se la ve interesante hay un poquitito de todo tranquilo tranquilo muy tranquilo y hemos notado que hay muchos bodegones confiterías cafés mercados así que creo que vamos a estar bien contentos para comida no va a faltar no bebida tampoco por supuesto ahora nomás salimos ya después de esta y nos vamos a comer una milanesa como se llama los vamos a ir a los orientales este es un lugar que ustedes nos habían recomendado en el último viaje pero no llegamos a ir a comer ahí y ahora está como a dos cuadras de nuestro departamento así que vamos a comer así que le vamos a ir a hacer un poquito de consumo a los orientales entonces ok y nos dejaron una pecera llena de pececitos ahí atrás que los tenemos que alimentar todos los días así que también eso nos gusta porque de comida somos bicheros nosotros entonces tenemos por lo menos tenemos unas compañías ya que no lo pudimos traer a nuestro querido todo que ya lo extraño pero bueno no se podía traerlo en el avión estamos un poquito medio aturdido de tanto de tanto avión y ya está la semana está que estamos aquí en buenos aires lo vamos a sacar a pasear lindo por todo lado ok vamos a comer miranesas ahora ahora ya y qué tan grande es como para cuántas personas las tres personas empezamos con esto para los tres con hambre porque la granja de con fritos que viene guarnizó de con frito o puré de calabaz que se incluye ok yo traigo una vuelta en la combinada y una milanesita con la guarnizó que vengo hicimos el pedido al final pedimos dos milanesas y supuestamente la combinada es lo suficientemente grande para tres personas pero mi papá dice que tiene hambre está con hambre yo quiero comerme una milanga de esas que hacen época vieron y vinimos aquí al lugar este los orientales que está a cuatro cuadras de donde estamos hospedados según parece la milanesa ganaron unos premios aquí así que bueno le vamos a dar es el primer día no hemos comido nada en todo el día aparte de esa vasofia que uno le dan en el avión vieron que no es comida es veneno y tengo hambre ella dice una milanesa para los tres va a dar y yo digo una afuera hace frío y me agarró apetito así que más vale dos una con papas fritas y la otra con puré de calabaza perfecto ahí está el amigo miren con este nos vamos a castigar esta noche con la milanesita del 2009 bodegas lópez cabernet sauvignon merlot y pinot noir ah en paradita jamón y queso dos y carne gracias salud salud por la llegada a buenos aires lindo vinito muy bien muy muy suave está muy bueno y también llegaron las empanadas bien esto dos de jamón y queso una de carne cualquiera de jamón y queso por la mitad el vino está muy bien muy bueno el vinito wow espectacular miren lo que ha llegado a la mesa una obra una obra de arte vieron miren el tamaño de esa milanesa toda equipada como quien dice no en qué otro país del mundo te van a traer un plato así de este tamaño tenemos que hablar sobre los ingredientes aquí adelante tenemos ensalada rusa papas fritas pedimos la milanesa de pollo jamón queso rodajas de tomate huevo morrón bueno eso es todo un poquito de perejil verdeo encima ahora qué piensas suficiente para tres personas era suficiente para tres personas pero que se la vamos a dar igual a la paliza ok esperen nomás que estamos con hambre o sea que esta no se escapa no las vamos a comer a las dos yo ya le estoy dando a esta la simplona vieron la que es verdadero gusto a la clásica la milanesa pelada vieron pero está que es una delicia y esto la dividimos después y esto le doy un pedazo a ustedes también y así todos comemos un poquitito de cada una más que suficiente pero esta asusta hay que venir con apetito acá es una cosa a un grupo de amigos es una batalla con esta va a ser una batalla realmente sólo la vamos a ganar nosotros hay que probarlo con un poco miren eso miren el tamaño de esa milanesa de pollo la pongo en el plato arriba de su hermanita pelada vieron porque la voy a probar una de carne y unas de pollo una belleza y un sabor inigualable que quieren que le diga miren esta porción que miren esto miren esto miren esto si viene a buenos aires vengan a los orientales vengan con dos cosas una con mucho hambre apetito y la segunda si van a ordenar esto tráiganse por lo menos un equipo de de básquetbol de personas que sean por lo menos un team un equipo completo y vengan a comer acá piden dos y les alcanza para todos ok gente qué bestialidad les prometí que lo íbamos a comer todo le dimos la paliza el señor nos dijo que esta sola daba para tres personas y nosotros medio como que la dudamos un poco y pedimos una adicional pero este plato solo para tres es suficiente y empanadas y empanadas y el pan y la mantequilla y el vino y y odry estaba pensando en postre pero no 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 hace falta si si tienen la oportunidad de venir aquí a buenos aires es en una vueltita por los orientales vieron no se van a arrepentir yo siempre soy honesto con ustedes y les digo las cosas como son vengan y prueben porque acá realmente se comen pero como en pocos lugares las porciones son monstruosas vieron la milanesa que me dieron a mí colgaba para el lado del plato para afuera ok con eso les digo todo las terminamos porque no hemos comido en todo el día estuvimos viajando y en el avión vieron pero si hubiésemos venido aquí a cenar habiendo almorzado no se termina no 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 la terminábamos esa fue la la cena que ahora es cena nosotros son las cinco de la tarde estos canadiense vieron cenamos a las cinco de la tarde que vergüenza estamos en buenos aires tenemos que cambiar el el cronómetro lo vieron si no 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 puede ser venir a comer a las cinco de la tarde si ahora no voy a dar unas vueltas a caminar un poco para tratar de bajar esto porque no decime algo hijita decime algo a ver yo te masajeo la espalda para que necesito una siesta yo voy a dormir dormir como una boa se come todo y después tiene que muy bueno yo llego acá y es como que otra vez se abre ese mundo olvidado vieron que cuando uno se va del país como que poco a poco el cerebro va olvidando cosas no y cuando uno regresa y se encuentra con esto no y estos sabores y estas cantidades y estas porciones es como que estaba ahí pero uno se lo había olvidado no es cierto como que ya pensaba que se había borrado de la mente pero en cuanto uno llega y lo vuelve otra vez a probar todo renace todo renace otra vez hola hola estuvimos descansando unas cuantas horitas después de esa super milanesa orientales samuel quedó dormido en el sofá yo estoy como la boa que no pueden digerir cuánto cuestas aprecio 30 dólares americanos así que 10 dólares por persona y al final nos dieron un cortado de dice que nos invitaron con un cafecito empenaditas también fueron gratis pan fue mucha comida mucha comida y diez años vino tinto por ese precio en canadá como mucho por persona una hamburguesa y una papa frita tal vez ya ya no muy satisfechos y ahora vamos a hacer el tour del apartamento para que vean donde nos estamos operando no es un apartamento es una casona antigua antigua en almagro y a ese lugar lo encontramos de último momento porque el lugar que yo había elegido en palermo me me canceló la reservación que tenía así que justo estábamos por viajar en dos días no teníamos dónde quedarnos y encontramos esta casa a un mejor precio que el apartamento y mucho más espacio creo que estamos pagando unos 33 dólares la noche por tres personas es una casona de esas antiguas con las puertas y las ventanas bien altas así a mí me gusta este tipo de cosas ya no se construye más así no y bueno estamos aquí en el hall de entrada digamos está la puerta de entrada y aquí entramos hacia un como una especie de un holcito para aquí tenemos el la sala la sala comedor vendría a ser ¿no? Ya. Aquí. Con nuestro sofá. Sofacito. Televisión. Un hermoso candelado ahí arriba. Hemos prendido la calefacción porque está haciendo frío ¿no? Oh ya está. Sí. Más fresquito de lo que esperábamos. Prendimos el calefactor a gas y los dormitorios también tienen una calefacción allá arriba que le hemos prendido para que agarre un poquito de calor. Uh-huh. Antes de ir a dormir y bueno sí acá está el comedor ¿no? Tenemos pescaditos. Sí. Nuestros amiguitos ven. Me olvido como dijo que se llama este tipo de pescadito de de colores. No me acuerdo no. Va a ser nuestra tarea darles de comer una vez al día. Ya. Nos pidió que los alimentemos un poquito y bueno ese es entretenido también es lindo tener algo así cuando uno viene a una casa que no esté tan solo tan ¿no? La mascota. La mascota. La mascota. No lo tenemos a todo pero bueno tenemos los pescaditos por ahora. Ya. Así que no hay gato tampoco. No hay nada. Sí. Entonces vamos para este lado. Vamos. Pasamos al dormitorio. Ya por acá tenemos el primer dormitorio. Samuel y yo nos estamos quedando en ese dormitorio. Ya prendimos la calefacción ahí arriba. Ya. Me pregunto ¿qué altura tendrán estos techos? Estos tienen como más de cuatro metros por lo menos. Sí. Y bueno, este es un dormitorio. Y aquí está el otro. El siguiente dormitorio de mi papá. No hace falta más nada que esto, ¿no es cierto? Es cómodo, es espacioso, es limpio, para dormir y tener un lugar, un baño donde darse un un duchazo y uno está todo el día afuera, así que más que esto, no, no hace falta. Al baño, si a la cocina. El baño es chiquito, así que tú puedes entrar. Baño es chiquito, solo. Ahí. Sí, baño, baño, ducha. Toilet. Toilet. Bidet. Bidet. Lavatorio. Lavatorio. Este es el baño. Sí. Sí. Y acá estamos. Oh, más chiquito baño. Ah, sí, hay un baño aún más chiquito. Más chiquito. Será un metro por un metro cuadrado. Sí. Oye. Baño de emergencia. Ya, de emergencia. No, sin bidet. No. Ese, ese es el baño de los pensadores. Ahí se encierran y se sientan en el inodoro y ahí se quedan, vieron, pensando, largo, largo rato. Ok, cocina. Cocinita. Tenemos todas las cosas que uno necesita acá adentro. Sí. Platos. Cafetera. Ah. Vasos. Sí. Completo. Completo. Y aquí está la lavadora de ropa. Máquina de lavarropa. Sí. Microondas, la heladera está acá, afuera. Y eso es. Sí, lo encontramos bien cómodo el lugar. No estamos apretados, hay espacio para todos, y más que esto, no hace falta. Súper lindo. Y creo que ahora nos vamos a sentar un rato en el sofá y hablar sobre nuestros planes para este viaje. Ah, los planes. Contarles un poquito. Ustedes tienen los planes. Bueno, vamos a hablar sobre los planes. Yo los sigo nada más, vieron. Planes, ¿qué hemos planeado? Primero cuenta, cuéntale a tus suscriptores, ¿cuánto tiempo vas a estar en Argentina esta vez? Esta vez me voy a quedar seis semanas. Oh, qué viaje largo. No, claridad. Seis semanas. Me cuesta un poco porque lo dejé al tobo allá en casa, quedó mi esposa, mi hija, está bien acompañado, pero bueno, yo lo extraño igual, y yo sé que él me extraña a mí también, o sea que no lo quiero hacer más largo porque el bichito, en fin. Ya. Esos son los problemas cuando uno tiene. La mascota. Mascotita, hijos de cuatro patas, vieron que uno se encariña y y después cuesta dejarlos un poco. Ajá. Pero sí, van a ser seis semanas y vamos a tratar de recorrer un poquito, lo más que podamos, queremos ir al, hacia el norte, a Salta. Sí. Vamos a hacer Jujuy también, ¿o no? Tal vez, vamos a ver cuánto tiempo tenemos, ¿no? Y cómo está el clima, porque tú nunca has estado en el norte. No, no he estado tan tan lejos, así, hacia el norte, más pasando Córdoba, nunca estuve. Ya. Y no soy muy amistoso con el calor, pero cuando hay calor muy, muy fuerte, me afecta un poco. Queremos ir a Uruguay. Ajá. Vamos a ir a Uruguay, este, tenemos mucha gente que mira el canal este de, desde Uruguay, siempre están comentando, y personalmente, siempre quise conocer Uruguay, y nunca pude hacerlo. Ya. Así que ahora, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y vamos a ir una semanita hacia el Uruguay. Ajá. Que, que no sé qué vamos a visitar allá. Estos planean y yo sigo atrás, ¿vieron? Vamos a cruzar en el buque bus, eso sí reservamos, porque como yo y Samuel nos estamos quedando más de tres meses. Hola. Teníamos que salir del país y volver a entrar para que él esté legalmente, ¿no? Claro, sí, no pueden quedarse. Los extranjeros en Argentina tienen un período máximo de tres meses. Ya, noventa días. Noventa días, para estar en el país, al cabo de los noventa días, hay que salir y volver a entrar. Ya. O, no sé, tal vez se puede hacer algún trámite para pedir una extensión, pero dado el hecho que queremos visitar Uruguay, para que anda rompiéndose el marote, ¿vieron? Ya. Y en Uruguay, estamos pensando, tal vez, unos diez días, más o menos. Sí. Vamos a llegar a Colonia, de ahí Montevideo, y tal vez Cabo Polonio, he escuchado muy lindas cosas de ese lugar. Sí, sí, también este, le vamos a hacer un un daño irreparable a la a la parte de la carne uruguaya cuando lleguemos ahí nosotros. Y ni hablar de la de las cosechas de vino. No van a poder exportar este año, me parece, ¿eh? Le vamos amorfa todo. Pero sí, ahí hay buena carne en el Uruguay. Voy a ir. Vamos a ver. En búsqueda de la verdad. Ok. ¿No? Así que sí, a los hermanos de Uruguayos, vamos a cruzar el charquito. Y los vamos a venir a a visitar también. Y también tenemos unas semanitas para jugar, tal vez. A Córdoba. A Córdoba. A Córdoba, siempre vamos a Córdoba, cuando estamos. Sí. En Argentina para. Sí. Visitar amigos. Exacto. Córdoba vamos a hacer una semana. Ya. Y después, tal vez. Al sur. Hasta Perito Moreno. Patacuán. Podrá ser Tucumán. En fin, vamos a ir en un en un viaje de planeándolo a medida que vamos avanzando. Ya. Ya. No todo planeado del comienzo porque los más lindos viajes cuando uno los hace así medio como a la a la loca, ¿vieron? A la ligera. Ok. ¿Por qué no hacemos así? Vamos, total, ¿quién nos? ¿Quién nos está corriendo? Nadie. Tenemos tiempo. Ah, y esta vez algo distinto que estamos haciendo. Vamos a alquilar un auto. Sí, vamos a alquilar un auto en Córdoba. Vamos a manejar, ¿no? No sé, yo la vez pasada estuve medio nerviosa de manejar en Argentina porque veo que nadie se queda en su en su carril, todos andan como que. Sí, el tráfico está bastante desorganizado, pero bueno. En las ciudades, por lo menos. Así que. Sí, vamos a agarrar un auto en el aeropuerto y. Ya, ir a las sierras. Y para salir para el campo. Ya. Para pasear un poco por la sierra. Porque si uno no tiene un vehículo está medio como también limitado. Hay que andar en los ómnibus y. Y no pasan muy seguido en el campo. Se van los días y se van los días y uno lo único que hace es viajar en colectivo, ¿no? Así que no, esta vez dijimos vamos a comprar a arrendar un autito. Conseguimos un auto automático ahí en el aeropuerto porque manuales acá yo hace qué sé yo que no manejo un auto manual hace y cuarenta años por lo menos. Ya. O sea que aparte ya como que las rodillas están un poco media que cuesta con el embriague y déjenme tranquilo a mí, denme un automático que eso es es fácil, ¿vieron? Ajá. Estoy acostumbrado a eso. Así que sí, eso más o menos va a ser el la idea. Ya. Del viaje. Y los iremos llevando con nosotros a medida que avanzamos, ¿vieron? Ajá. Sí, hoy ya hemos visto seis suscriptores que se acercaron a saludar A sacar selfies. Sí. Sí, bueno, nos gusta que la gente no, no se sienta tímida y que se acerquen y que saluden. Ajá. Cuando nos vean, ¿no es cierto? Porque de eso se trata. Relacionarse un poco con la gente también. Hoy estamos medio cansados, ¿vieron? Porque un día súper bravo. Estamos dándole desde ayer a las, ¿a qué hora salimos de casa? Ah, ¿de casa? Seis y media. Seis y media. Seis y media de la tarde, salimos de la casa. Ajá. Y ya empezó el el ajetreo que la espera en el aeropuerto, el vuelo, Chile, llegamos aquí, Ezeiza, los taxis, todo agota, ¿no? Así que por eso que nos ven tal vez un poquito medio hechos pomada, pero bueno, lo hacemos al video igual, ahí está. Y bueno, creo que eso es todo por hoy, mañana es un nuevo día, así que vamos a salir a pasear, desayunar, seguir comiendo, y lo vamos a compartir con ustedes. Así que nos despedimos. Sí. Hasta el próximo. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Chao. Chau. Hasta mañana. Chao. Chao. Chau. 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 Aujourd'hui. advertised.